Miren, para que vean la fotografía de Ciclónica, obviamente que cuando esto sucede, el agua ya estaba bajando, o estaba tranquila, para que tengan idea de lo que pasó en el año de 1955. Si vieron que en el descanso hay una estatua, una escultura, bueno, no es ningún personaje histórico, estaba más o menos en esta dirección, entre las vías del tren, estaba sobre un pedestal, entre el pedestal y él, aproximadamente un poquito más de cinco metros, venía una persona tratando de salvar la vida, se lo topa y ahí se agarró y esperó a que lo rescatara y él prometió que durante el tiempo que él viviera, le iba a dar su restauración o su mantenimiento y lo cumplió, el señor perdió la vida y dejó de venir a hacerlo, con el paso de tiempo lo quitaron de ahí, estuvo inclusive guardado en una boleta, en tres lugares, inclusive se les cayó, le tiraron la manita, pero ahorita con la pandemia, el arquitecto que hoy en día se dio a las áreas de restauración y mantenimiento, pero ahorita que empezamos a principios de agosto, bueno, nos llevamos a esa gran oficina de ver lo que ya le restauraron, y le dieron su manita de gato. Bien, este es el gran salón, como le decimos los días, el área de restauración aduanera, donde se hacían los grandes, tanto de importaciones como de exportaciones, a través de estas grandes barras mostradores de mármol italiano, no son las originales, eran de madera, pero no tenemos el dato del año, original, bueno, y aproximadamente 50 metros de largo, originalmente las personas que empezaban con estas puertas, y ahí estaban las restauraciones, siempre bien, las cosas cambiadas, como siempre hay que hacer aquí, y bueno, pues aquí se no se puede hacer aquí, para poder platicar, así es que las cosas cambian, porque nos toca el auto petrolero, muy cerca de aquí, en la ganchería de Nébano, hoy la ciudad de Nébano, es algo así, el magnate de Eduardo Ken, encontró el primer pozo petrolero comercial, que le daban 1.500 de abril iniciales, aquí había compañías inglesas, holandesas, norteamericanas, todo ese petrolero se presentaba a través del puerto de Tango, y ante la necesidad de la paga o raya de los trabajadores, de mover documentos y personalidades, pues aquí nace la aviación comercial, y con el tiempo se convirtió en mexicano la aviación, ¿sí? En agosto pasado, se cumplieron los primeros 100 años de ese primer vuelo que fue México-Tuxpan también, llegaron el señor Freyman a hacer trámites de la nación, en el año pasado, decide quedarse con su familia, primero vendían bebidas de sabores carbonatadas, llamadas la pureza, compran la franquicia de la Coca-Cola, y Tampico es sede, la primera desmontilladora de la Coca-Cola, a nivel nacional y a nivel nacional. Bueno, esto lo platicamos prácticamente en la temporada de diciembre, es precisamente a través del puerto de Tampico, que hace casi 200 años, el embajador estadounidense de México, ¿verdad? De apellido Policet, visitando la República Mexicana, pues encuentra a nuestra flor de bochebueno, ¿sí? La silvestre. Se enamora de ella, que lleva algunas franquitas, pero las exporta precisamente a través del puerto de Tampico. Las lleva a Estados Unidos, el amante de la botánica, ¿verdad? Las llevó también a un vivero. Con el paso del tiempo, vino un jardinero de Edimburgo, posteriormente otro de Alemania, y a su vez las llevaron a Europa. Y así sucesivamente fue llevando de un país a otro, pero es orgullosamente mexicana, desde Sinaloa hasta Chiapas, inclusive Montezuma, en sus viveros. Ellos lo utilizaban para extraer el tinte rojo y tener telas y, por ejemplo, la lechita, que suelta, la utilizaban con fines curativos para bajar la temperatura o algunas infecciones en la piel. Así es que sin querer queriendo, se le hizo un regalo al mundo, porque el señor, bueno, sí la registraron con su nombre, por eso en gran parte del mundo la flor de Nochebuena es conocida como la poncetia, el apellido de ese señor, ¿sí? Pero es orgullosamente mexicana. Vamos al fondo para que conozcan la góveda, el lugar donde se guardaba todo lo que se...